Yo, yo, yo Pacoando el meteorito, los llantos y los gritos Si no me mata el cáncer, me mata el capitalismo Estoy sintiendo un pálpito, lo avisan los escritos Me estoy poniendo pálido, se viene en tiempos bélicos Los cuatro jinetes están preparados para el banquete Apocalipsis en España con navajas de Albacete Con Rusia, China, USA o la primera que aprieta Y espectáculo atómico esta tarde sobre las 7 Se derriten los casquetes, los embalses se nos secan Escapamos en cohetes pa' cargar nuestro planeta Por la atmósfera, boquetes y los bosques se nos queman Antes de que todo pete Hacemos una última cena aquí en Mairena El campo pierde el verde en primavera Y al menos hasta noviembre pega un sol que me envenena Microplástico en las venas, nos vigilan las antenas Reacciones en cadenas rompen el ecosistema Porque se está quedando un mundo guapo pa'l futuro Desde ya hace algunos años desayuno hidrocarburos Aquí se están mermando los resquicios de lo puro Y así vamos tirando poco a poco pa' lo oscuro Se está quedando un mundo guapo pa'l futuro Desde ya hace algunos años desayuno hidrocarburos Aquí se están mermando los resquicios de lo puro Y así vamos tirando poco a poco pa' lo oscuro Cada invierno nueva dana y en verano otra sequía Y es que está la cosa mala, ya no me queda energía Casi que no queda fauna, prolifera la agonía Al ser humano que le pasa, se nos jode la armonía Se nos jode la armonía al ser humano que le pasa Prolifera la agonía, casi que no queda fauna Ya no me queda energía y es que está la cosa mala En verano otra sequía, cada invierno nueva dana Se está quedando un mundo guapo pa'l futuro Desde ya hace algunos años desayuno hidrocarburos Aquí se están mermando los resquicios de lo puro Y así vamos tirando poco a poco pa' lo oscuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!